Empezó a levantar el pogo en el viento. Mirá, acá, si no me equivoco, ahí hay algo que está girando. Muestro los árboles, cómo están enloquecidos. La árboleda enloquecida, la antera que se mueve para todos lados. Esto es viento del sudeste, tiene pinta de tornado. Acá normalmente se forma siempre. Mirá. Si no es un ojo, le pegan el palo. Si no es un ojo de tornado, le pegan el palo, hermano. Juego a repetir, estamos en Lanús, avenida 25 Mayor 300. Mirá las nubes que van al costado. Acá te voy a hacer un zoom. Clásicos de acompañamiento cuando acompañan al ojo. ¿Ves? Yo creo que este es el ojo. Yo creo que este es el ojo. Hay unas que están más altas y las más bajas vienen de acá. Las más altas van hacia el sur oeste, que es allá. Allá es el sur. El oeste es para allá. Y las que vienen del sur oeste para acá. O sea que se cruzan acá. Bueno, hasta ahora no se formó ninguna cola. Ahora vamos a poner a pausa. Bueno, mirá, te voy a mostrar. Estos son los costados de la tormenta. Todo negro. Negro, negro. Allá hay un claro oscuro. Allá está recontra oscuro. Como girando. Para allá también, ¿ves? Ya. Para los cuatro puntos cardinales. Pero acá, justo en el centro, está limpio. Y girando en círculo. Mirá. ¿Ves? Tiene pinta del ojo, el ojo de algo. Como que acá está la zona de calma. En este momento. Parece mentira, ¿no? Pero puede ser que sea un tornado. O el ojo de un mini huracán, digamos. Por qué viento hay. Mirá. Allá están las ramas. Te voy a mostrar cómo están las ramas enloquecidas. A ver. Ya. Mirá, te muestro acá. Más ramas. Mirá. 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 Clásico el agujero. Donde está la zona de calma. Es el momento que me está dando el sol ahora. Mirá. 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 Y después, a los costados, está toda la tormenta. Toda la tormenta, toda la tormenta, toda la tormenta, toda la tormenta, 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 la tormenta de todos lados. El pajarito también está medio loco. Bueno. Vamos a poner la pausa a ver qué onda.